La lucha libre es un deporte mexicano que ha sobrevivido el paso de los años, significando un legado importante en la cultura popular del país. Su mezcla entre deporte y artes teatrales hacen de esta práctica algo muy particular. En tiempos de coronavirus, estos héroes mexicanos han dejado el ring de pelea para librar una batalla actual e importante en las calles, promoviendo el uso de cubrebocas para vencer la COVID-19. Luchadores profesionales acudieron al mercado de pescados y mariscos Nueva Viga, ubicado en la Ciudad de México, como parte de la estrategia de promoción del cubrebocas Máscara contra Mascarilla. Los luchadores que forman parte del programa Los Jóvenes Unen al Barrio, del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, INJUVE CDMX, convirtieron los pasillos del mercado en un ring de lucha contra la COVID-19, como parte de las actividades de promoción de la mascarilla, que realizan desde hace varias semanas en las 16 alcaldías. Estamos haciendo la conciencia a toda la gente que está en el mercado de la viga a que use el uso correcto del cubrebocas, se ponga, se cuide, se sanitice. Todos los luchadores y la brigada 2 de 3 caídas del Instituto de la Juventud estamos haciendo esta campaña, así es que ya saben, ponte el cubrebocas. Durante un recorrido, en el que es considerado como el mercado más grande de pescados y mariscos de América Latina, los enmascarados detectaron a quienes no portaban la mascarilla, para concientizarles sobre la importancia de su uso, así como de pela antibacterial. En esta ocasión venimos todos los luchadores a la nueva viga, a que usen correctamente el cubrebocas, y si no, los hacemos entender, porque la lucha aún no termina. Los luchadores también identifican a quienes lo traen mal puesto, y de forma creativa, divertida y sin límite de tiempo, le enseñan a usarlo bien. Quienes se niegan se les asusta con recibir un castigo, acción que desencadena risas y momentos de diversión. En este espacio comercial, que durante estos días aglobera una gran cantidad de personas con motivo de la Semana Santa, los integrantes de esta disciplina deportiva aplicaron técnicas de su profesión, desinfectaron y colocaron el cubrebocas a personas que no lo traían puesto, para luchar contra un enemigo común, la COVID-19. Con información de la Oficina de la Ciudad de México, Noticias Xinhua.